Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de la nueva programación del programa de pensamiento y cultura científica que sostiene el Ayuntamiento de Cartagena y desarrolla el grupo promotor ciudadano, que se llama Cartagena Piensa, como bien sabéis, que alcanza con este programa su 24 programación trimestral, su 14ª programación trimestral, e iniciamos el noveno año de existencia del proyecto Cartagena Piensa, es decir, que ya es portando un proyecto veterano en la cultura pública municipal de Cartagena y que, además, como sabéis, tiene la singularidad de que es un programa estable, es decir, que no es que se hacen acontecimientos en algún momento del año, sino que los mantenemos a lo largo de todo el curso, digamos, en que existe programación pública. Ahora, el pensamiento, la cultura científica, la filosofía han alcanzado un protagonismo en la vida pública que antes no tenían. Este mismo mes de octubre se acaba de celebrar el primer festival de las ideas que ha celebrado Madrid, con un gran éxito de público. Este mismo mes se hace también la segunda Bienal del Pensamiento que organizan las instituciones culturales catalanas en Barcelona. Este mes también es el Encuentro de Eden y el Festival de Humanidades que hace Josep Ramoneda en la Comunidad Valenciana. Es decir, si miramos, el conjunto del país está salpicado de proyectos e iniciativas que tienen como objeto la reflexión alrededor de los problemas de nuestra época, de nuestro tiempo, con filósofos, sociólogos, antropólogos, economistas, politólogos, artistas. Bueno, pues en eso está Cartagena. Piensa y lo único que nos diferencia de estos proyectos es que nosotros los hacemos todo el año. Ellos lo hacen durante una semana, durante cuatro o cinco días, nosotros los hacemos todo el año. Porque la vocación de estos proyectos no puede ser unos cuantos días, pensamos nosotros, porque eso sería el modelo, digamos, de festivalización de la cultura, todo concentrado unos pocos días, sino que tiene que estar incorporado al tejido de la programación cultural, a la propuesta cultural que hacemos en nuestras ciudades, en nuestras instituciones culturales, en las asociaciones de la sociedad civil que estamos también en esto. Bueno, pues nosotros estamos en nuestra 24º, decimocuarta programación trimestral, que cubre el periodo, octubre-diciembre. Tengo que disculpar la ausencia del concejal de Cultura, que no ha podido acompañarnos, como hubiera sido su deseo. Pero, bueno, estamos bien acompañados por muchas amigas y amigos de Cartagena Piensa. Después de mí hablará otra compañera, Geli Artés, y luego otras personas que representan entidades que hacen cosas con nosotros. Este trimestre hacemos 15 actividades que tienen que ver con los temas, siempre diversos, pero siempre de enorme interés, que digamos que están presentes en nuestra realidad. Este trimestre, en concreto, pues vamos a hablar del papel de las mujeres en la cultura y el arte, que es una constante de nuestra reflexiva, de nuestro proyecto, de la necesidad de la utopía, de los efectos de la digitalización sobre la individualización contemporánea, de la resistencia contra la manipulación intelectual y el totalitarismo emocional, de las relaciones entre filosofía y poesía, de la cuestionada imparcialidad de la justicia, o vamos a repasar el trabajo y la trayectoria de personalidades de la vida cultural española, como Cristina García Rodero. Y vamos a hacer también otras muchas actividades que suelen componer el programa de Cartagena Piensa, que ya sabéis que no solo son invitados, digamos, cualificados, reconocidos, sino también actividades de otros formatos, por ejemplo, los cafés filosóficos que hacemos en el Soldadito de Plomo, los clubes de lectura de ensayo, el seminario de lectura feminista, otras actividades que componen ese conjunto de actividades que es Cartagena Piensa, que, como ya sabéis, se hace desde el ayuntamiento, con dinero público, gestionado por este grupo ciudadano, pero con la colaboración de muchísimas entidades, no siempre las mismas, obviamente, pero que son muy importantes porque es ese tejido el que hace que el proyecto multiplique sus efectos en la vida de nuestro municipio. A mí me toca citar algunas de esas actividades para dejar a mis compañeros que mencionen algunas otras. Mencionaré rápidamente tres o cuatro. Vamos a celebrar este año el Día Mundial de la Filosofía, que todos los años se celebra el 21 de noviembre, y lo hacemos con una de las filósofas más destacadas de nuestro panorama filosófico, que es Ana Carrasco Conde, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y una ensayista muy reconocida, especialista, digamos, en su trayectoria, en el trabajo sobre el mal y ahora trabaja lo indecible y lo irrepresentable, que viene a hablarnos sobre filosofía y poesía, una aproximación a lo inefable. Vale, cómo aunar filosofía y poesía en lo poético distinto o lo opuesto a lo conceptual, cómo lo poético nos permite aproximarnos a lo inefable, con la poesía podemos encarar lo que cede nuestros marcos de comprensión, cómo opera la filosofía sobre el lenguaje. Estos asuntos son los que Ana Carrasco Conde va a plantearnos el día 21 de noviembre en la Biblioteca del Luce. El día 11 de diciembre tenemos a la psiconalista, escritora y ensayista Lola López Mondejar, que la semana que viene va a sacar su nuevo ensayo en Anagrama, que va a tener una conversación en el Museo del Teatro Romano con el sociólogo Andrés Pedreño sobre el proyecto ensayístico que Lola viene desarrollando ahora, que empezó con el anterior libro Invulnerables y Invertebrados, también en la editorial Anagrama, y que tiene que ver justamente con la individualidad contemporánea, es decir, la forma de ser sujeto en el mundo contemporáneo y cómo esto está siendo alterado por los cambios, las mutaciones fundamentales que se están produciendo en el mundo digital, en la comunicación, etc. Ahora Lola lo que nos propone es reflexionar sobre la pérdida de la capacidad de atención, es decir, los múltiples requerimientos de nuestra atención que hacen que finalmente esté saturada y no podamos dedicarla en realidad a nada, y esto qué efectos tiene sobre el lenguaje y el pensamiento de los sujetos que vivimos en nuestras sociedades. Luego vamos a traer también a un jurista y ensayista muy reconocido, que es Joaquín Urías, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y ha sido letrado durante muchos años del Tribunal Constitucional y tiene un libro de plena actualidad, La justicia en el banquillo, que el día 12 de diciembre estará en la biblioteca de Lucy y que habla justamente de este tema que tanto nos preocupa ahora y que está en los medios todos los días. Es si los jueces están en condiciones de dejar sus creencias y ideologías fuera de las salas de justicia o, por contra, la justicia está atravesada por una pérdida de imparcialidad fruto de la propia ideología de los jueces. Y, si esto es así, ¿qué se puede hacer para corregir esta patología de una sociedad democrática como la nuestra? Por tanto, Joaquín Urías, el 12 de diciembre en el Lucy. Y luego querría citar, ya que los he mencionado, los cafés filosóficos, que, como sabéis, hacemos con la Sociedad de Filosofía de la región de Murcia, en el marco de la cafetería El Soldadito de Plomo, y hacemos dos este trimestre, que están muy bien. Uno lo hacemos el 9 de octubre, es la actividad que va a abrir el programa Cartagena Piensa este trimestre con Nieves Soriano Nieto, que es presidenta actual de la Sociedad de Filosofía de la región de Murcia, que viene a hablarnos sobre qué es eso de la filosofía oriental. Un tema viejísimo, pero siempre actual. Es decir, ¿por qué hablamos en Occidente de la filosofía oriental? ¿Y qué decimos en Occidente de la filosofía oriental? Ya sabéis que hay una larga tradición de orientalismo en la cultura occidental, que desarrolló Eduard Said ampliamente en ese libro Orientalismo, que lleva ese mismo título, que es la construcción que desde Occidente hacemos de Oriente, ¿no? Que es un invento nuestro, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es la filosofía oriental? Eso de la filosofía oriental es el tema del que va a hablarnos Nieves Soriano. Y luego, el 20 de noviembre, una fecha que nunca olvidaremos, tenemos a otro representante de la Sociedad de Filosofía, Juan Pedro Reverte López, que viene a hablarnos, ha puesto título a su conversación, el nuevo logos. Y es justamente cuáles son los paradigmas de pensar en el siglo XXI, ahora que estamos intentando crear una razón nueva a través de la inteligencia artificial distinta a lo que ahora era la razón exclusivamente humana. Es decir, esto que él llama el pensamiento transracional. ¿Eso qué es? Emerge la conciencia, para decir, de procesos cuánticos en el cerebro. Bueno, ahí hablaremos de inteligencia artificial, de transhumanismo, de teoría de la mente, de libre albedrío. Bueno, todo esto en estas conversaciones más o menos informales y participativas que tenemos en el Soldadito de Plomo. Y por último, quiero citar que hemos invitado a las organizadoras y representantes de dos festivales de literatura feminista que son bastante rompedores en el panorama español y queremos que nos cuenten cómo son esos proyectos y qué experiencia han desarrollado. Uno es el ya veterano Letra Heridas, que nació en 2019, en Pamplona, y luego una especie de vástago reciente que le ha nacido en la región de Murcia, que es el Festival de Moleer, que se hizo por primera vez el año pasado en la Biblioteca Regional con enorme éxito, hecho por jóvenes literatas feministas, las nuevas generaciones de literatas feministas que tienen mucho que decir. Pues eso lo vamos a poder ver en la Biblioteca de Lucis el 30 de octubre. Voy a empezar diciendo que a las palabras de Patricio yo voy a añadir que la importancia del Cartagena, piensa, no es solo la gente y las actividades que desarrolla, sino también que trasciende ya unas actividades por fuera de lo que son la estricta gestión cultural, asociaciones, colectivos, intereses ciudadanos, y que también hace cosas que están permanentemente pegadicas a la calle. Y esas son las que yo quiero destacar, las que están en la calle, las que crean red. Pero no voy a empezar por ahí porque también, viendo el programa que tenemos, voy a empezar por una de las estrellas que traemos para este trimestre, que es Carlos Javier González Serrano, un filósofo y un autor de ensayo con una importante formación académica, es muy joven, pero con una importante trayectoria laboral, educativa, de incidencia con jóvenes. Es muy significativo el estudio que él ha hecho sobre la prevención del suicidio infantojuvenil, muy preocupado también por la formación, porque este autor importante piensa que la filosofía está muy bien que estén en el aula, pero la filosofía debe ser una herramienta y hay que sacarla a la calle. Y en su afán de difundir la filosofía tiene un programa en la televisión pública, un programa en la radio pública, forma parte de muchos consejos, múltiples consejos editoriales, en empresas, o sea, es una persona que tiene mucho contenido que decir y que aporta mucho porque comunica lo que él quiere hacer. El libro que tiene Infantil está muy bien, es un cuento 3-6 y se llama El mundo según Lea. Y Lea es una niña que se cuestiona por las grandes preguntas del cosmos filosófico que justifican la configuración del mundo para la infancia. Bueno, pues este hombre viene a presentarnos su libro que se llama Una filosofía de la resistencia. Y esa filosofía de la resistencia nos la vamos a leer en el Club de Ensayo, otro pilar importante del Cartagena Piense. Un club de ensayo que pervive por nuestra vocación y yo os invito a todos a que lo toméis en serio y os apuntéis y nos ayudéis a consolidar eso, porque una ciudad como Cartagena tiene que tener un club de ensayo que encima este sale, apoyado por la red de bibliotecas públicas municipales que aportan los libros y es un club de ensayo que se mantiene, ya vamos, por la décima edición. Pero nos cuesta, porque leer ensayo, que es una de las mejores cosas que uno puede hacer, si no miramos para ningún otro sitio, leer ensayo nos informa, nos ilustra, nos genera dudas y nos aclara a otras y si encima lo hacemos en compañía, ¿qué más queremos? Entonces, el Club de Ensayo del Cartagena Piense para este trimestre trabaja el libro de Carlos Javier González Serrano, Una filosofía para la resistencia, que no hace falta explicar mucho de qué va, el título ya dice mucho de lo que va el libro y va a ser, tiene dos sesiones de lectura, en octubre y en noviembre, una sesión previa al encuentro con el autor, que es el 5 de diciembre de este año. Eso es una de las cosas que yo quería destacar como parte importante de trabajo y que me gustaría que, si no podéis participar con nosotros en el Club de Lectura, por lo menos lo difundáis y hagáis de esto un bastión, porque este club tiene que mantenerse y permanecer en el tiempo. Otra de las actividades que quería, bueno, no he dicho de aquí va el libro, pero es porque quiero ir un poquito rápida, pero básicamente entra en el mundo de cuidar la atención, ser conscientes y generar herramientas, la filosofía como una herramienta que nos dé respuesta a muchos de los males que nos afectan como ciudad occidental, bien comida y bien vestida. O sea, no trascienda al mundo del colapso ni del medioambiente, pero porque se ocupa de lo más inmediato, pero sí, está ahí también reflejado en su libro. Después, entrando en la parte bonita y positiva del mundo y en la esperanza del trabajo común, tenemos el libro Utopías Compartidas. de Joaquín, yo voy a decirlo coloquialmente, el cura, y su amigo Fernando Bermúdez, que es un libro epistolar donde ellos intercambian sus impresiones, sus necesidades y con esa idea de contagiar a que la gente participe, se anime, quiera asociarse y quiera transformar este mundo, porque están convencidos que luchar por una utopía nos fortalece a todos y luchar por la utopía nos convierte en una sociedad mejor. Pues ese no tengo anotada la fecha, pero bueno, en el programica está. Siguiendo con las actividades que hacemos en general, pues quiero destacar también la masa crítica. La masa crítica me parece que visibilizar, que el discurrir por la ciudad como peatón o como persona que elige otro modo no contaminante de desplazarse, eso ya debería de salir todos los días en el periódico. Pero estos no salen todos los directos, salen una vez al mes, los jueves últimos de cada mes, se juntan en el UCI a las ocho de la tarde en la puerta del UCI y la única condición es que sepan montar en bici. También los puede acompañar andando, pero obviamente no hará el mismo recorrido. Pero la idea es visibilizar que una ciudad peatonalizada, una ciudad más lenta en cuanto a la circulación y el transporte, es una ciudad que nos beneficia a todos. Pues este, el grupico de la masa crítica lleva asociado con el Cartagena, piensa, desde el 2022. Tampoco cejan ellos en su empeño de salir todos los jueves. Y si vosotros os animáis, estáis invitadísimos a que cualquier jueves a las ocho paséis por el UCI y hagáis un recorrido por Cartagena. Otra cosa que quiero mencionar es el seminario de lecturas feministas que coordina Vito, otra compañera del Cartagena. Un apartado del lector imprescindible, imprescindible ahora mismo para entender muchas de los hechos y los sucesos que conocen desde una óptica de la mujer incorporada a este mundo complejo. Es un seminario que se tiene dos reuniones, bueno, una reunión quincenal, o sea, dos reuniones por mes y una en diciembre. Cuenta con el apoyo del Cartagena, piensa, lo de los libros, o sea, que si os animáis a participar también cuenta con un fondo pequeño de libros para facilitar que todo el mundo pueda participar. Y este trimestre, otro seminario que viene con ánimo de quedarse y de quedarse en el tiempo y de consolidarse. Van a leer El sentido de consentir, de Clara Serra, y la teoría de King Kong, de Virgida Spence, que ya, bueno, eso es un básico, básico, básico del feminismo. Bueno, quiero también hacer mención especial a una actividad que hacemos con el colectivo Plena Inclusión. Eso es otro de los grandes aciertos de incorporar el Cartagena, piensa, ese ámbito de percibir la cultura y lo que sucede desde distintas capacidades. Eso es una escuela de aprendizaje permanente para los que somos normotípicos y para los que no lo son. Eso es una maravilla, yo os invito, porque eso es una experiencia muy, muy gratificante. Solo se puede incluir una al trimestre, lo bueno sería que eso, bueno, también se queda, eso viene también con vocación de quedarse. No es fácil, pero la voy a detallar porque esa actividad no, a veces pensamos que no nos incluye, que no estamos nosotros directamente invitados a participar y sí. Ese es el objetivo, poder hacer una actividad de interpretación del arte, ya sea plástico, visual, musical, lo que sea, nos proponen una actividad y de una manera común, comunitaria, la compartimos personas que entendemos desde el promedio de la norma y personas que entienden desde el promedio alejado de la norma. Y el resultado de esa experiencia es realmente enriquecedor para todos y conforma redes donde vas incorporando otros puntos de vista a lo que tú percibes normalmente. O sea, esa actividad se hace el 10 de diciembre en el Centro de Recursos Juveniles, no, en el Centro de Recursos Juveniles, no, en el Aula de Juventud, es que el Centro de Recursos Juveniles es otro del paseo. Estáis también invitados, yo creo que se va, participa en asociaciones como Prometeo, Astus, Asido y Plena Inclusión, que es una sociedad también en sí misma. Y ya por último, para no cansaros mucho, pues me he dejado otra estrella del programa, porque empezamos con un plato fuerte y acabamos con un postre exquisito. Dentro del ciclo Mujeres, Arte e Historia tenemos dos actividades y esto es también otra de las buenas cosas que hay que resaltar, porque aquí, en esta propuesta de actividades, se unen dos cosas imprescindibles y que resumen lo que quiere el Cartagena y lo que intenta ser el Cartagena. Una, utilizar espacios de la ciudad distintos, estas son en el ARCUA, y promover la participación de otro perfil, de otro perfil de personas. Esta es una de las actividades que las presentan dos alumnas del IES y SAC Peral, gente tan joven, del segundo de bachiller, gente tan joven, asumiendo la responsabilidad de prepararse, participar, invitar y presentar a una persona del calado de Noelia, que es una profesora de la U, experta en arte y visión de la mujer, colaboradora de la presentación de la… es que no me sale la palabra, que está haciendo el Prado en Femeninos 2, la exposición, y que una mujer… O sea, es ofrecer que la cultura se pueda hacer desde distintos aspectos, que no hay que ser ni muy listo, ni muy letrado, sino simplemente comprometerse con lo que quieres decir y con lo que te importa lo que estás haciendo, y eso a nosotros nos parece de verdad esencial. Bueno, pues la primera conferencia se llama Promotoras Artísticas en el Museo del Prado, desde Isabel de Borbón a Mariana de Nuevo Burgos, potenciando el papel de mecenazgo que han hecho la reina en la segunda parte. La primera fue también el Prado en Femenino y me parece que se acababa en María de Austria, me parece, yo ahora no me acuerdo. Y la segunda conferencia, que se llama Transgresoras, una historia cultural de mujeres, la presenta nuestra compañera Cristina Navarro, junto con la ilustradora, porque es un libro ilustrado, donde se pone de manifiesto ese momento de la transgresión que ella considera que es cuando la mujer ha hecho uso del espacio público. Considera como una transgresión de la mujer cuando ya tiene sentido su presencia en el espacio público como tal, como pintora, como música, como ceramista, como lo que sea. Y la profesora que da es Cristina Aguirá O'Miró, profesora socióloga de la UMU, que es experta en pensamiento feminista contemporáneo. Un año más, la Asociación para la Memoria Histórica de Cartagena colabora con el programa de Cartagena Piensa, dentro de la oferta cultural de este nuestro ayuntamiento. Gracias a Cartagena Piensa, gracias al ayuntamiento por llevar a cabo este proyecto, que ya es parte del acervo cultural de esta ciudad, este trimestre, el 13 de noviembre, en el Salón de Actos del LUCI, vamos a presentar una obra de teatro. Se llama Nadie ya sin carne, pero sin huesos. Pero con huesos, perdón. Es una obra de Antolín Pulido, es un escritor, locutor, pedagógico, antropólogo, humanista, en fin, una figura reconocida en el ámbito social y humanístico del mundo. Colaborador en ayudas de emergencia y ayudas humanitarias en distintas misiones por todo el mundo. Ese día lo tendremos presente en Cartagena para gozar de su presencia. Esta obra trae a colación una de las asignaturas pendientes que tiene este país, la de devolver a sus familiares los restos humanos esparcidos por toda la geografía. Sobran los motivos para que esto sea una prioridad después de 85 años de indominia. Por dignidad, por respeto a los derechos humanos, por justicia reparadora, somos el segundo país del mundo después de Camboya con más muertos en las cunetas. La Federación de Asociaciones Memorialistas de la región de Murcia, a la cual pertenecemos, ha elaborado un mapa de fosas en la región. Es necesario que estos temas no caigan en el olvido para que podamos curar estas heridas que nos que nos avergüenzan como individuos y como país. La obra será interpretada por un grupo de actores de Cartagena que estoy segura os sorprenderá gratificante y emotivamente. para el Festival Internacional de Cine de Cartagena para el FIC llegó una propuesta hace varios meses de un buen amigo que es Gabriel Navarro y nos propuso un documental llamado La mirada oculta dirigida por Carlota Nelson con Cristina García Rodero que es una de las fotógrafas más importantes que ha dado este país. Lo vamos a incluir dentro de Europa.doc ¿de acuerdo? Va a ser dentro del marco del festival. Es una oportunidad realmente única. Vamos a tener luego una mesa redonda con Juan Manuel Díaz Burgos con Gabriel Navarro con Carlota Nelson con Cristina García Rodero. De verdad es una oportunidad única no es porque sea el FIC es porque es una oportunidad genial y nada y os esperamos a todos. Muchas gracias.